¡Suscríbete! 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 un delineado este neón, creo que le voy a poner naranja vamos a limpiar aquí así ok, de esta manera niñas, como pueden ver por aquí así es que lo limpie porque si le pongo encima nomás del negro corrector este blanco, se va a manchar muchísimo el corrector y pues no va a salir blanco sino va a salir un blanco medio negro ok, más o menos así ya que el delineado lo voy a hacer gruesito no quiero hacerlo muy delgado para que se note ok, pues así niñas, ahora voy a estar utilizando este corrector blanco de Yassie chicas, este de aquí el de Yassie, enfócate ay pinche cámara, enfócate, enfócate caray, no se enfoca qué le pasa enfócate ok, ya se enfocó ay, esta cámara me vuelve loca ok, este de Yassie chicas ok, entonces el corrector blanco lo vamos a estar colocando pues en todo aquí, todo el delineado disque disque nuestro delineado perdón no por el estilo porque como vamos a estar colocando recién el corrector si lo pues si miran para arriba se les va a marcar el corrector encima ok, así ahí poquito a poquito pues le van dando más forma niñas de esta paleta de este G.S. Empire voy a estar utilizando el color naranja este de aquí chicas bueno niñas aquí me había olvidado este encender la cámara ponerle play de ver así yo bien concentrada rellenando y no estaba grabando bueno aquí nomás le ponemos pues todo lo que es el el la sombra neón ok en toda esta zona de aquí y este poquito a poquito toquecitos ok les puede servir también con pigmento suelto neón como ustedes gusten pigmento neón o una sombra neón que tengan por ahí ok bueno como pueden ver más o menos así todo rellenadito ok no tiene que ser perfecto o sea más o menos y listo ok niñas bueno ya me hice ambos bueno el otro ojo ahora van a estar cogiendo su toallita desmaquillante y van a estar limpiando aquí el delineado chicas para que quede ya bien perrón aquí bueno así vean una super colita perrona ahí wow pues sí quedó chévere vean que pecho ok bueno entonces voy a limpiar por aquí ok chicas bueno así ya quedaría pues nuestro maquillaje quedó super perron la verdad me encantó bueno entonces voy a estar utilizando ahora este hidratante de color pop para hacernos el rostro ya así que voy a estar colocándome esto aquí dos gotitas porque me tengo que hidratar super bien el rostro entonces super difuminado por aquí así todo super bien chicas niñas ahora me voy a estar colocando este primer para tapar los poros de yaz y niñas bueno ya me lo coloqué estoy dando unas palmaditas en el rostro niñas voy a estar utilizando la base de rude en tono medio ok difuminándolo pues aquí en todo el rostro super bonito A toquecitos con la esponjita Todo súper bien ¿Qué opinan del look de hoy, niña? ¿Si le gustó o no? ¿Si se lo haría o no se lo haría? A mí, pues sí me gustó La verdad, súper alegre mismo Bien feliz, bien feliz Está muy, muy peor A mí me gustó mucho el delineado Quedó bien bonito Bueno, entonces voy a estar utilizando Este corrector que es el tapa-ogjeras De revolución Que tapa súper bien las ojeras, niña Súper, súper, súper Y con este corrector vamos a estar cubriendo Por aquí, ¿ok? A los laditos de miñiz Aquí A los lados de la nariz Que no puede faltarnos Como pueden ver Un poquito en la ojera Entonces vamos a difuminar Todo súper bien por aquí Y hasta desaparecer Pues el corrector Así Ahora vámonos a sellar, niñas Así rapidito lo difuminamos Aquí Ahora vamos a sellar con el polvo Niñas, ya me sellé el rostro Con el polvo de Huda Y es este tono de aquí Que me encanta Entonces voy a estar utilizando Este rosa de aquí de la paleta Con una brochita pequeña Aquí muchitas Me delineé en la línea del agua Este tono rosa de aquí De color pop Enfócate Ok Este tono de aquí Es un rosita Bajito De esta manera, chicas Le van colocando poquito a poquito El rosa Y lo difumina un poco Más o menos Seguían de lo que está su delineado aquí Para que puedan Este No salirse de ese De pues más abajo Solamente traten de Este Difuminarlo bien Y listo Más o menos así Ok Aquí muchitas Me puse máscara de pestañas En mis pestañas Pues inferiores y superiores Utilicé este de Otsuo Que está súper súper bueno Ok Niñas Bueno Entonces vamos a hacernos El contorno Aquí poquitín Vamos a colocar Y también un poquito Por aquí Y por aquí Y por aquí Un poquito en la frente Y listo Para vernos más delgaditas Niñas De la paletita Este de Iluminadores Y este rubores Voy a estar utilizando Este rubor Bajito, chicas Y luego voy a estar tomando Este iluminador De aquí Medio lila, chicas Que yo creo que Se va a ver súper Bien con este maquillaje Que está súper dramático También Así que bueno Sonrían un poquito Y van colocándoselo Chicas Aquí todo súper bien Ese colorcito Un naranjita Súper Bonito A mí me gusta Ok Bueno Ahí ya como que Vamos tomando más color Y se nos ve Más Bonitas Ok Bueno Entonces Este iluminador Medio lila Que les digo Así Súper bello Miren qué hermoso se ve Vamos a colocarlo Aquí Para dar Miren qué luz Wow Este iluminador Me encantó Bueno Voy a poner un poquito Por aquí Otro poquito Por aquí Y listo Este iluminador Vamos a colocarlo También aquí Niñas Para que den un destaque Súper bello A nuestro maquillaje Ok Como pueden ver Qué bonito se ve Pues qué les digo De que se ve bonito Se ve bonito Ya Me encantó Bueno Entonces también Vamos a colocar Un poquitín Aquí en el hueso De nuestra ceja Para dar una luz Súper bonita Bueno Para lo que es la nariz Sí voy a colocar Lo que es el doradito Chicas Porque pues ya Lila creo que no Me voy a ver rara Ok Entonces El doradito Niñas Vamos a colocarlo ahí Y luego lo difuminamos Súper bonito Así Ok Listas Ahí ya estamos Todas iluminadas Ahora voy a estar Delineando Los labios Niñas Así Con un delineador Súper rosita Ok El gloss Que viene también En la colección De kawaii doll Por pink camel Así que Bueno Es este de aquí Es el número 3 Es el número 3 Niñas Es un color así Como el iluminador Digamos Medio lila Así Bueno vamos a ver Que tal Que tal Que tal pues Pues si Tiene como El O sea Medio lila Del iluminador Chicas Pues si Queda Súper bien Con lo que es El maquillaje Que hice Quedó pero A pelo A ustedes Con que labio Les gustaría Utilizar pues Un maquillaje Así Chicas Yo creo Que con un gloss Está perfecto Porque Así no Opacamos Nuestros ojos Y pues No se nos ve Muy O sea Pues muy Alborotadas ¿Verdad? Con tanto color Así que yo creo Que con un gloss Es perfecto Así que bueno Mis kimuchitas Kimuchitos Este aquí sería El resultado De este look Espero que si les haya gustado A mi me ha súper encantado Como quedó Y así con el gloss Queda súper bien Así que bueno Si les gustó No olviden dejarme Su like Y compartir este videito De esa manera Me apoyarían un montón Chiquitas No olviden que en la cajita De descripción Les voy a estar dejando El indirecto De su tienda Por si a alguna Se les antoja El gloss La paleta El iluminador Está súper bello Y bueno mis kimuchitas Cuídense mucho Gracias por verme Hasta este punto Y conmigo ya nos vemos Hasta mañana Con otro maquillaje